Buenas tardes, muchas gracias a los ponentes, a ustedes como asistentes a EISIC. Hoy nos ocupa entonces la mesa temática sobre fundamentos epistemológicos, construcción de teorías y paradigmas en las ciencias de la información. Lastimosamente Ana Amalia Laje y Edivanio de Sousa no nos pudieron acompañar en la mesa, no vinieron al evento. Entonces vamos a manejar los mismos tiempos, los 20 minutos, para cada uno de ustedes y obviamente el espacio de preguntas o de discusión, pues esperamos que sea un poco más amplia. Precisamente entonces, sobre las teorías y los paradigmas en las ciencias de la información, yo quisiera hacer una introducción con uno de los autores, que por lo menos en el área de la archivística, cambió un poco, insertó un poco el tema del paradigma, un poco para entrar en el tema. Terry Cook, con algo que él llamó la archivística postmoderna, nos habla un poco acerca de lo siguiente. Nada es neutral, nada es imparcial, nada es objetivo, todo está determinado, presentado, representado, representado, simbolizado, indicado, marcado y construido por un interlocutor, fotógrafo o escritor, por un conjunto de objetivos. Ningún texto es una simple e inocente consecuencia de una acción, tal y como defendía Jenkinson, sino más bien un producto conscientemente elaborado, aunque esa conciencia podría estar transformada en patrones de semi-inconsciencia del comportamiento social, procesos de organización y presentación de la información, donde el enlace con las realidades externas está bastante oculto. Y quizá estas representaciones a las que se refería Cook, al conectar la conciencia en la elaboración de registros, posibilita que las disciplinas que conforman las ciencias de la información encuentren su asiento. Pero más allá de esto, la posibilidad de generar dinámicas, redes y dimensiones entre productores, receptores, usuarios de la información, instituciones, ciudadanos y diversos actores sociales que afianzan la fundamentación epistemológica. Vamos a discutir entonces sobre la construcción de teorías y paradigmas en las ciencias de la información, empecemos entonces con Carlos, háblanos de las teorías y las paradigmas de las ciencias de la información. Buenas tardes a todos, es un honor estar en esta mesa con Jaime, presentarnos juntos. Andrés, te agradezco por la introducción bellísima de Terry Cook, que creo es un autor muchísimo importante para nosotros. Yo voy a presentar un trabajo que tiene una estrecha ligación con lo que presenté ayer, porque envié este trabajo antes de saber que yo iría a hacer la conferencia de apertura de EDISIC. Por tanto, el trabajo ya estaba encaminado. Pero me gustaría de hablar, de entrar con más detalles en algunas cuestiones sobre los vínculos entre las distintas teorías que existen dentro del campo de la ciencia de la información y la manera como estas teorías están involucradas con un determinado concepto o otro determinado concepto de información dentro de nuestro campo de investigación. Y por tanto, me gustaría empezar con este cuadro que es de ayer, en que si nosotros estamos pensando en una historia intelectual de nuestro campo, es posible identificar cuatro momentos históricos muy marcados dentro de la historia de la ciencia de la información. Un primer momento, que son los hechos anteriores a la existencia de la información. Un segundo momento, que es la consolidación de la área a partir de la teoría matemática y sistémica. Vamos a hablar de esto. Un otro momento, que son la ampliación del campo de la ciencia de la información con algunos hechos que se pasaron en décadas de 1980 y 1990 y las perspectivas contemporáneas. Me gustaría presentar un poco de ellas, pero perceber en los vínculos existentes, por tanto, entre estos hechos, el concepto de la información. Empezando por los antecedentes. Hay algunos hechos que están involucrados con un sugerimiento de la ciencia de la información. El primero de ellos es que se, por algún motivo... Por algún motivo... El surgimiento de la área de documentación. Miren que nosotros podemos hablar muchísimo tiempo sobre documentación hoy, el significado de la documentación, pero creo que lo más importante es que la documentación surgió como un campo de conocimiento después de un otro campo de conocimiento llamado bibliografía. Y en este campo, la idea más importante es que no tenían la intencionalidad de crear colecciones de documentos como bibliotecas o archivos o museos, sino de proporcionar un servicio más allá de las colecciones o de las instituciones de guarda de documentos, que en la literatura posterior tiene un nombre para designar eso, que es una perspectiva post-custodial, después de la custodia de los documentos. Y por lo tanto, ¿hay algo en esta tradición de investigación? Yo estoy con problema. En mis manos no resulta. Pero también con Andrés. Sí, sí. No, no, anterior. Es con Andrés también. ¿De aquí es mejor? Sí. Yo voy de aquí. Sí, presento de aquí. Bueno, entonces hablábamos de documentación. Documentación es un proyecto intelectual de Paulo Tley y de otros investigadores, Susan Brie, Bradford, José López-Yepes y otros. Pero lo que tiene de identidad de la cuestión de documentación es la perspectiva post-custodial, que será muy importante para el concepto de información algunas décadas después. Este edificio intelectual propuesto por Paulo Tley. El segundo hecho es la relación entre bibliotecología y ciencia de la información desde un hecho muy específico, que fue cuando algunos bibliotecarios de ALA, American Library Association, se partieron de la asociación de bibliotecología y crearon una otra asociación, que es la Special Library Association, que después se convirtió en American Documentation Institute y después se convirtió en ASIS, American Society for Information Science. Y desde entonces, la idea de que la ciencia de la información sería como que una bibliotecología especializada, una bibliotecología aplicada a un campo específico. El tercero hecho fue la actividad de algunos científicos de la información, de ingeniería, de física, de química, que empezaron a hacer trabajos para sus colegas, trabajos de información, servicios de información, de diseminación, de resúmenes. Y también de aquí partió la idea un poco de que la ciencia de la información sería como que la ciencia de las ciencias, o la ciencia que es una metaciencia que hace productos de información para las otras ciencias. Pero también empezó a aparecer la idea de que estudiar información es estudiar el camino de una idea científica, sus distintas manifestaciones, con un trabajo en congreso, en análisis, en memoria de congresos, pero después en artículos científicos, en libros, en citas, en menciones, en servicios de indización, en resúmenes, etc. Por tanto, nosotros tenemos algunos modelos en ese sentido. Por ejemplo, este que es un cálculo del tiempo necesario para una idea se convertir desde una ponencia hasta un artículo, hasta un libro, una cita, etc. Y el cuarto hecho fue la cuestión tecnológica, no tanto con los computadores, sino un poco antes con la creación de los microfilmes, o las microfichas, que hacen un cambio, que proporcionan un cambio conceptual muy importante. Yo tenía hasta entonces la información registrada en un soporte. El concepto de documento. Yo tengo un periódico, yo tengo una foto, yo tengo una película. Pero lo que hace el microfilme, yo hago una foto de un documento, de un periódico, por ejemplo, y yo tengo un otro soporte material, pero hay una, por tanto, yo tengo dos objetos distintos. Pero hay una cosa que está en uno y que está en otro también, que yo puedo convertir de un soporte físico de información para otro soporte físico de información. A este contenido objetivo de los documentos, se dio el nombre de información algunos años después. Por lo tanto, estos cuatro hechos como que confluieron algunas décadas después para la creación de las condiciones de surgimiento de la ciencia de la información. ¿Cómo se consolidó la ciencia de la información? Hablamos de esto ayer, un poco. Cuando empezaron a haber congresos y asociaciones y periódicos de ciencia de la información, la gente necesitaba contestar. Pero ¿qué es ciencia de la información? Y los investigadores de esta época descubrieron una teoría más antigua, de 49, de Shannon Weaver, que fueron citados hoy también, la teoría matemática de la comunicación, que tiene un concepto científico de información. La información es la probabilidad de una mensaje que sea transmitida de una fuente hasta un receptor. Esta teoría fue importante porque proporcionó la base teórica para comprender la información desde una perspectiva de transporte, de transferencia de datos de un sujeto para otro, en una perspectiva lineal. Pero no fue la única teoría utilizada por la ciencia de la información. Hay una segunda, que es la teoría sistémica. La teoría sistémica tiene no una lógica lineal, sino una lógica cíclica, en que hay mecanismos de entrada, de procesamiento de la información y de salida. Esto retorna a un ambiente que hace parte, está en el entorno, alrededor del sistema de información. Este modelo teórico fue que dio la sustenación para el concepto de sistemas de información. Hablamos de este modelo ayer, que es un modelo, por tanto, en que lo que es estudiar ciencia de la información y hacer ciencia de la información, sino proporcionar instrumentos, servicios, herramientas para proporcionar el transporte, que sea más rápido, menos costoso, con menos error, por tanto, más exacto. Esto era hacer ciencia de la información en los años 60, 70. Claro, continúa existiendo este tipo de estudio hasta hoy, pero no es la única manera de estudiar información. En estas dos décadas, la ciencia de la información conoció un proceso de ampliación. Esta ampliación se basó en algunos hechos. El primero fue los intentos de caracterizaciones de la ciencia de la información. La gente empezó a producir una reflexión en caracterizar la ciencia de la información como una ciencia interdisciplinaria. ¿Y qué significa eso? Y también con la ciencia postmoderna. ¿Qué significa ser una ciencia postmoderna y una ciencia social? Este es un primer conjunto de cuestiones que atestaron los límites de comprensión del modelo anterior. El modelo matemático, el modelo físico, no podría responder adecuadamente a cuestiones colocadas desde una perspectiva interdisciplinaria postmoderna o social. El segundo conjunto de hechos fue las manifestaciones de ciencia de la información más allá de Estados Unidos, Reino Unido y Unión Soviética. Por ejemplo, por tanto, la experiencia de Francia, de Canadá, de España, Portugal, América Latina. A medida que la ciencia de la información se manifestó en otros países, también con esto otras problemáticas, otros conceptos, otras teorías, como que se agregaron al concepto de información de la ciencia de la información. El tercero hecho fue la conformación de subáreas de la información, de distintos campos de conocimiento dentro de la ciencia de la información con un grado relativo de autonomía. Por ejemplo, la organización del conocimiento, producción de comunicación científica, gestión de la información del conocimiento, estudio de usuarios, comportamiento informativo, economía política, estudios métricos. Un poco como que un saldo, como un resultado de estos hechos, se convirtió, se ocurrió lo que llamamos el giro cognitivo en ciencia de la información. Se cambió el concepto de información. La información no es solo un fenómeno de la orden de la probabilidad o solo de una dimensión objetiva, sino también un fenómeno, en este momento la influencia de los estudios de clientes es muy fuerte, y también de sistemas automatizados de información orientados a las necesidades de los usuarios. Y por tanto, hay un conjunto de teorías, de perspectivas intelectuales y filosóficas que hacen bases para la reconstrucción del concepto de información, hablamos de esto ayer, información como el resultado de la interacción de lo que se pasa entre los datos y el conocimiento. Los datos que tienen existencia objetiva, existen en el mundo, tienen naturaleza física, material, y la mente, lo que nosotros tenemos en nuestras cabezas. Pero el tanto que los datos cambian, aquí lo que nosotros sabemos, conocemos, es el producto, es el significado de la información. Y lo que es hacer ciencia de la información en este momento, es replicar, es construir sistemas capaces de hacer el mismo proceso intelectual del ser humano en máquinas, en sistemas automatizados. Y al momento actual, me gustaría hablar un poco más, ayer hablamos de 13 teorías del campo de información, pero me gustaría detener un poco más hoy, en este poco tiempo, pero hablar un poco sobre el significado de las teorías actuales, porque a veces pensamos que las teorías actuales son como que aplicaciones de un posible paradigma sociocultural. Pero un movimiento más cuidadoso de nosotros nos permite perceber que es el contrario. Es un conjunto de teorías más recientes, involucradas con desafíos y posibilidades tecnológicas más nuevas, que nos conducen a una perspectiva conceptual distinta de información. Por ejemplo, la análisis de dominio, por lo tanto, que es una teoría muy reciente, lo que consiste, antes había la idea de que clasificación, indización, determinación de los asuntos de los documentos era una tarea técnica a ser desarrollada por un profesional. Después se creó el concepto de garantía literaria, que una base de documentos sería la fuente de los instrumentos de clasificación. Investigaciones más recientes nos demostraron, permitieron mirar o perceber que la manera como los investigadores crean significado sobre sus propios campos, la manera como un colectivo de investigadores determina los asuntos, la jerarquía entre los asuntos es un indicativo muy más importante para la construcción de sistemas de clasificación de campos, o, en términos de esta teoría, dominios. Por ejemplo, Jorland, que es el fundador de esta teoría, construyó un sistema de clasificación para la área de psicología, a partir de una investigación con lo que hacen los psicólogos. Es una representación de la teoría de análisis de dominio y, por lo tanto, cómo hace una perspectiva de investigar la construcción colectiva de los significados y derivar de ahí sistemas de representación y clasificación de información para campos específicos de conocimiento. Una segunda teoría, hablamos de esas teorías ayer, Outmetrics, es una teoría muy interesante porque está involucrada en los estudios métricos de la información. Pero está también involucrada con un fenómeno que es nuevo, que se llama la Internet 2.0 o la Web 2.0. Por lo tanto, en la perspectiva de que el impacto de la actividad científica no se verifica solo en los propios documentos científicos. No se verifica solo en los artículos. Se verifica en la vida concreta de las personas, en la vida cotidiana y también, por lo tanto, en la vida de las redes sociales. En las redes, en los ambientes informales, se verifica el impacto, la presencia de determinadas ideas, la manera como determinadas ideas hacen efectos en la vida social. Y ese fue un espíritu de construcción de esa teoría que es basada en la perspectiva de Bruno Latour cuando habla de una ciencia que es necesario estudiar la ciencia como ciencia en acción. Esta es una representación de Outmetrics. Miren que los estudios métricos hablan de webometría, cientometría, bibliometría y está ya la Outmetría. A una tercera perspectiva son los estudios en cultura organizacional, hablamos ayer también, que están como que en lugar de estudios de gestión de conocimiento dentro de las empresas y organizaciones. Porque se estudiaba la manera como los individuos dentro de las organizaciones sentían necesidad, valoraban, buscaban y usaban información. Pero desde algunos estudios, por ejemplo, a partir del concepto de ecología de información de Davenport y Prusak, que están allí, se percibió que más que la manera como cada sujeto se relaciona con información, se crea una manera colectiva de hacer esto. Y una teoría derivada de esta concepción es la orientación informacional que produce como que indicadores de gestiones de la manera como dentro de una organización, de una empresa, de un hospital, de una escuela, de un gobierno, la gente está más o menos direccionada a buscar información, a sentir necesidad de información, a buscar información con fuentes internas o fuentes externas, a tener más o menos preocupación con la calidad de la información. Una cuarta teoría, la curadoría digital, hablamos también ayer, la curadoría digital es un área muy interesante hoy, porque hoy, inclusive, por la mañana, hablamos sobre esto cuando se habló de repositorios y todo más, porque, mire que la idea es que las acciones de preservación de los datos no pueden estar apartadas de las acciones de gestión de promoción de acceso o, por ejemplo, de la migración tecnológica para que no haga la perda de los datos, pero también de garantizar el reuso de la información o uso de la información de investigadores por otros investigadores. Y, por tanto, la idea de curadoría digital trabaja con el concepto de ciclo de vida de los documentos y que es necesaria una acción o una intervención que esté atenta a toda la globalidad de las manifestaciones, de los momentos de existencia de los distintos datos o documentos científicos. Una u otra teoría, por tanto, son las fauxonomías, Ariel habló de ellas ahora mismo, las fauxonomías también son resultado de cambios en la realidad. Es la realidad contemporánea que permite que la gente tiene posibilidades de hacer indizaciones, de hacer tags en los documentos, en las fotos, en las películas, en las experiencias de hoteles, de turismo y todo más, porque existen esas posibilidades que también se piensa, por tanto, que el proceso de clasificación puede ser un proceso social, intersubjetivo. El propio término, el faux, significa pueblo, nomos, reglas. Por tanto, las reglas construidas por la propia población, por la gente común en sus actividades cotidianas. Y por tanto, miren que hay un sentido muy pragmático en esta perspectiva porque, por perceber que la construcción de una posible arquitectura de la participación tiene que ver con un contexto específico donde información significa una cosa y no una cosa general, universal, apartada del contexto en que existe. Este se llama el triángulo fauxonómico. Es una perspectiva construida a partir de la idea de que la manera como las personas actúan sobre los recursos de información para generar las palabras o los descriptores de esos recursos. Una otra teoría que es la ética intercultural de la información, la ética intercultural es una área que surgió dentro de las discusiones de las cumbres mundiales de la sociedad de la información. Y dentro de esas perspectivas, dentro de esos encuentros, se habla muchísimo sobre la desigualdad de flujo de información en el mundo, por ejemplo, o la manera como los distintos... Ariel habló un poco de esto y hablar de las injusticias epistémicas y de la circulación de la información. Y por tanto, la idea de que es necesario que cada país, cada pueblo no tenga sus posibilidades de presentar cuáles serían los aspectos éticos necesarios para la sociedad trabajar con la información. Una otra teoría, hablamos también, neodocumentación, que tiene una inspiración muy fuerte en la percepción material de la información. La información no existe apartada de sus posibilidades materiales. Obaldo habló de esto más temprano hoy, cuando habló de la información de oralidad y habló de internet y todo, que mira, mismo en los momentos más efémeros de la información, es necesario que haga una materialidad. Y esta materialidad no puede ser descartada, no puede ser apartada de los estudios de información. Miren que el significado de la información no está solo en la materialidad, pero también no está totalmente distinta de esta materialidad. Para pensarnos en esto, hace toda la diferencia, por ejemplo, una discusión que se hace hoy sobre libro en papel e-book. Sabemos que son, nosotros a veces podemos tener el mismo contenido, pero son experiencias de lectura distintas. Y el significado de una obra, de un producto que está en un medio en otro medio es distinto también, los efectos sociales, las humanidades digitales también, que es un campo, por tanto, que hay un conjunto de preocupaciones que son de las humanidades, de preservación, de conocimiento humano, de patrimonio, de diversidad, de pluralidad. Hay otro conjunto de preocupaciones que son de las ciencias de computación, la rapidez, la exactidad, la facilidad, los algoritmos y todo más. Y muchas veces son dos conjuntos de preocupaciones muy distintos y la humanidad de digitales intenta ser un campo de cercanía, de aproximación entre dos tradiciones de estudios muy distintas, por tanto, conformando un campo nuevo de preocupaciones de investigaciones, en lo cual no está solo ciencia de información, más que está también la ciencia de la información. Regimes de información, hablamos ayer de este también, es un concepto que surgió con algunos autores a partir de Karl Marx, la idea de modo de producción, hay un conjunto de autores que están haciendo investigaciones desde una perspectiva de que es una tentativa de representar esto. Nosotros tenemos documentos, documentos tienen existencia material, pero algo solo se convierte en información a partir de la manera como se involucra con las dimensiones tecnológicas, jurídicas, sociales, culturales, económicas, etc. Y por tanto, hay una autora que se llama Marcia Bates en Estados Unidos que habla que la información es como un iceberg. Iceberg, hay algo que está arriba, acima de la línea de agua y algo que está abajo. Lo que está acima de la agua es el documento, pero la información es toda la piedra, la información es todo un fenómeno que tiene una parte visible y una parte no visible. La arqueología de la sociedad de la información, por tanto, es una teoría que está siendo desarrollada por una serie de autores, historiadores, cientistas políticos y, claro, gente de ciencias de la información también, que está un poco como que estudiando la palabra arqueología tiene que ver con esto, con un esfuerzo de percibir cuando los momentos en la historia de la humanidad en que la información fue importante. Y a veces nosotros hablamos que la información solo es importante hoy, en las últimas décadas, pero claro que no, en distintos momentos de la historia de la humanidad la información tuvo importancias específicas y, por tanto, es necesario hacer estudios más cuidadosos de la manera como los fenómenos informativos se manifestaron en distintos modos de producción social, económica y cultural. El concepto de prácticas que fue creado por un grupo de Finlandia y después por Suecia y Canadá está llegando en otros países en los últimos años que a partir del concepto de praxis es una palabra griega que significa la manera misma como nosotros estamos actuando en el mundo y construyendo el mundo en lo cual nosotros agimos. Y, por tanto, la idea de praxis tiene que ver con esto. Nosotros creamos las reglas sociales de búsqueda y uso de la información, las mismas que inciden sobre nuestro comportamiento. Este es un modelo de Sabolaine de prácticas informacionales. Miren que hay dos flechas. Una que es el social sobre el individuo y otra el individuo sobre el social. La otra teoría es de memoria. Una serie de autores han trabajado con conceptos de memoria, pero conceptos de memoria significa una otra mirada y hoy hablamos de esto por la mañana porque el concepto de memoria tiene que ver y habló muy bien la profesora Ana María que habló que la memoria tiene que ver con los aspectos de la realidad que nosotros escogemos olvidar o escogemos valorar. Por tanto, los estudios de memoria e información tienen que ver con este movimiento de creación de la realidad. La aproximación con archivología, museología, bibliotecología también es un movimiento muy reciente de la ciencia y de la información un movimiento muy específico también y que encuentra por ejemplo la nueva bibliotecología de David Lenks David Lenks nos dice que la misión de los bibliotecarios hoy es ayudar a las sociedades a construir conocimiento o por ejemplo el movimiento de la nueva museología también que dice que la museología no es la ciencia de los museos así como la medicina no es la ciencia de los hospitales la museología es la ciencia de una manera muy específica como las sociedades lidan con sus conocimientos de patrimonios culturales a partir de la musealización de algunos productos de algunos procesos y para concluir este es un esquema de Rafael Capurro que habla que de la misma manera que un sujeto no conoce el mundo solo sino a partir de categorías que son construidas a partir de nuestros contactos con otra gente también nuestra percepción de información nuestra valoración de los documentos esta es una perspectiva de Piaget que habla por tanto que nuestra relación con realidad no es solo una relación de conocer la realidad de colocar la realidad dentro de nuestras cabezas sino una relación de tensión de dialética entre nuestras categorías individuales y los fenómenos del mundo como nosotros aceptamos algunas y rechazamos otras este es el esquema que nosotros vimos ayer en que información por tanto es el proceso continuo de nosotros producirnos y usarmos los documentos los registros de conocimiento en este proceso construirnos nuestro acervo social de conocimiento o cultura o memoria colectiva hablamos de esto también mire importante que es muy importante que la discusión de paradigmas no sea una cosa como que a priori como una cosa congelada isolada apartada de nosotros los paradigmas o modelos de información son resultado de nuestras propias investigaciones hay un conjunto de investigaciones en todas las subáreas de información en organización en usuarios en gestión que nos apuntan para la existencia de una manera física de estudiar información otra de una manera cognitiva y las teorías más recientes nos apuntan un tercer modo de estudio de información desde una perspectiva social pragmática intersubjetiva y por tanto hablamos de estos cambios conceptuales ayer la manera como información es comprendida por tanto como un proceso dialético de conocimiento como un proceso social como un proceso en que los individuos no solo buscan pero también producen crean comparten contestan información que la información no está solo dentro del sistema sino involucrada con distintos aspectos de la realidad y como información no es solo transporte sino un proceso de creación de cosas de la realidad de la memoria de la identidad y por tanto es necesario estudiar los efectos sociales de los documentos ¿qué es información por tanto? información hablamos también puede ser estudiada como un transporte como el cambio de estado cognitivo de los sujetos como creación de cultura y para concluir me gustaría hacer una rápida comparación de estos 50 años de información Harold Burko nos hablaba que si esta información sería una disciplina que estudiaría investigaría las propiedades de comportamiento de la información las fuerzas que actúan sobre el flujo informacional miren que es casi una mecánica de la información los términos son de la física mecánica hay una cosa sobre la cual actúan fuerzas que la hacen moverse para una dirección u otra dirección él nos habla 50 años después un poco menos Rafael Capujo la información es partillar es compartir el mundo en términos temáticos y situacionales la información no es el producto final de un proceso perfecto de representación de la realidad tampoco es algo que está en la mente está se transportando para otra la información es una dimensión existencial de nosotros de nuestro estar en el mundo con los otros es solo porque compartimos un mundo común que existe una cosa llamada información la historia de la ciencia de la información es una historia muy bonita es una historia de muchísima investigación problemas de pesquisa de investigación en fin y me gustaría concluir invitando a algunos investigadores de la historia de la ciencia de la información desde Pohotlé Shannon Vannevar Bush Borco y otros hasta los autores más recientes conocer historia de ciencia de la información hablar de teorías hablar de paradigmas es también hablar de la gente que produce todos los días nuestra ciencia de la información muchas gracias a todos muchas gracias carlos ahora Jaime nos va a hablar un poco acerca de la de cómo se puede articular la fundamentación epistemológica de nuestras disciplinas con metodologías de investigación que para nuestro caso pueden resultar innovadoras más aún cuando la discusión se centra en los objetos de estudio y en las orientaciones teóricas bueno muy buenas tardes les agradezco su presencia y mucho más cuando en estos momentos creo que hay un plantón en punto cero o no sé si ya terminó y también aprovecho pues como este espacio yo creo que para felicitar a estudiantes profesores que en estos momentos pues se encuentran en este tipo de actividades de movilización en defensa de lo obvio como dicen nuestros estudiantes en una pancarta y esto es la educación pública cierto y esperamos pues que nuestros congresistas y gobiernos hoy les dé un rayo de lucidez para soñar en una en un proyecto científico y cultural como la universidad pública porque creo que nuestros en particular nuestros gobernantes a veces no echan mano de esa frase que soñar no cuesta nada y entonces pues con esto quisiera como abrir esta esta presentación felicitando pues a las personas que en estos momentos están en estas actividades y que pensaría yo pues que por eso no están aquí en este espacio bien la la presentación pues de que tenemos pues para para ofrecer es el día de hoy pues hace parte precisamente del trabajo de que venimos realizando desde el 2017 el equipo de innovación curricular el profesor Didier en su presentación pues podrá y tendrá pues más tiempo para profundizar en muchos más aspectos de la relación entre investigación y currículo cierto y y como precisamente pues la docencia está articulada con la investigación curricular yo lo que pues voy a presentarles es el trabajo pues conjunto del del componente de fundamentación epistemológica que digamos que nos corresponde una una tarea bien interesante muy motivadora sobre pensar precisamente asuntos como el objeto de estudio las perspectivas teóricas y precisamente pues lo que voy a contarles aquí en estos breves 20 minutos es la metodología que hemos utilizado para abordar digamos asuntos tan complejos asuntos tan difíciles de de abordar digamos como los asuntos pues epistemológicos y resalto este énfasis en lo metodológico porque muchas veces nuestros digamos que hay dos perspectivas o pueden haber varias pero recuerdo dos grandes perspectivas para mirar digamos el énfasis del investigativo unos más preocupados entonces por los resultados de la investigación y otros más como en los métodos y metodologías utilizadas entonces nos parece muy importante digamos que dar a conocer cómo hemos construido este proceso cuáles son nuestros referentes también teóricos que hemos utilizado precisamente para abordarlo y las técnicas los instrumentos y la relación entonces que uno puede establecer entre IAP que es como el gran paraguas metodológico que tenemos y la fundamentación epistemológica esta es nuestra agenda lo primero pues que vamos a ver es precisamente en qué consiste este componente de fundamentos epistemológicos postura epistemológica de la investigación acción participativa IAP diseño metodológico es decir qué estrategias qué métodos qué instrumentos cuáles son las audiencias o participantes que tuvimos en cuenta en este trabajo el análisis y digamos que discusiones que hay entre IAP y fundamentación epistemológica y por último unas conclusiones mira que me está tratando bien este y ya él no bien les decía entonces que y esto es muy importante señalarlo el problema de investigación que se construyó en este en este proceso fue una construcción igualmente colectiva es decir participamos profesores en esta en esta construcción de este problema de estos elementos y eso también es un asunto importante de resaltar porque muchas veces pues también los problemas de investigación pues efectivamente los los creamos investigadores que hacen hipótesis pero en este caso fue una construcción a partir de unas de unas metodologías que señalan entonces unos asuntos importantes de resaltar y miremos que en el centro entonces tenemos entonces un problema detectado y es una desarticulación en los objetos de estudio que abordan los programas académicos de la IB es decir ahí está el centro detectado por esta comunidad académica y digamos que en la en la parte izquierda ponemos las principales causas y los efectos voy a resaltar algunos miren este falta de consenso sobre los fundamentos teóricos de los programas de pregrado de la IB uno puede decir que eso es cierto que es real que es falso el punto es que lo que hicimos acá fue una construcción de todos y todos pusimos esos énfasis es decir eso fue una construcción y me parece importante resaltarlo luego hay también entonces unas causas que tenemos allí es un trabajo independiente de los académicos responsables de la estructura de la propuesta curricular de cada programa es decir unos trabajos desarticulados por parte de los profesores o que no totalmente desarticulado pero medianamente desarticulado inexistencia de espacios de interacción de la comunidad académica para discutir los asuntos curriculares se detecta digamos que hay una ausencia de espacios para tramitar entonces los asuntos atinentes a lo curricular y esto tiene que ver entonces con esas vocaciones que tiene entonces el currículo para formar entonces a bibliotecólogos archivistas en la escuela interamericana de bibliotecología este tema sobre la ambigüedad de un concepto de estudio disciplinar pues precisamente Reyes Ríos que ahorita presentó uno de sus trabajos lo que intentó precisamente fue abordar ese concepto de objeto de estudio disciplinar y digamos que dar unos elementos que nos permitieran a nosotros validar digamos que el objeto de estudio los objetos de estudio que se vayan a construir en los efectos digamos de este problema de desarticulación hay objetos de estudio diferentes aunque los programas académicos comparten un mismo campo disciplinar y profesional y tienen un mismo origen institucional imprecisión del alcance de las disciplinas y el campo de conocimiento que comparten ese asunto de hasta dónde hasta dónde nosotros vamos cuáles son los límites disciplinares y esas fronteras disciplinares dificultad para identificar componentes curriculares comunes y compartir recursos y estrategias para la investigación la docencia y la extensión eso es como uno de los eso es parte de los efectos y estas tensiones entre el perfil profesional y las tendencias disciplinares a veces que no hay esas correspondencias entre cómo está diseñado el currículo como profesor Johan Pirella estaba también refiriendo una cosa es el diseño curricular y otra es la vivencia y la práctica curricular y entonces a veces hay una disonancia e incoherencias entre una y la otra ¿cierto? Bien nuestra pregunta entonces es allí es cómo articular los objetos de estudio de los programas de pregrado cómo articular entonces ahí también hay una una pregunta del orden también metodológico pero el objetivo también se transforma ya luego en un concertar miren que este verbo de concertar implica entonces y este término concertar este verbo porque nos va exigiendo entonces unas metodologías acordes precisamente al espíritu digamos del currículo y es una construcción colectiva ¿cierto? un andar juntos en una comunidad académica que precisamente ha detectado unos problemas de desarticulación de espacios digamos donde no se donde no tramitamos entonces las discusiones curriculares teóricas de fundamentación pero también de tendencias y prácticas concretas objetivos específicos de este componente de fundamentación acordar un concepto sobre objeto de estudio disciplinar y sus elementos constitutivos identificar objetos para estudios declarados para la archivística y la bibliotecología inventariarlos decir quiénes son los autores que lo han propuesto por qué lo han propuesto si esos si esos objetos si permiten una articulación de las llamadas ciencias de la información y al interior de cada una de las disciplinas convenir una metodología para caracterizar los objetos de estudio identificados determinar los objetos de estudio que mejor favorecen la articulación de los programas proponer un objeto de estudio que mejor articule los programas académicos de la escuela interamericana y refrendar la alternativa concertada con base en las corrientes teóricas que las sustentan no hemos terminado es decir vamos avanza pues precisamente esta esta concertación pero digamos que también y eso pues quiero también señalarlo y es que esto que esto que estoy aquí presentándoles pues es preliminar ¿cierto? la metodología por supuesto se construye después de los resultados y uno después de reflexionar qué fue lo que hizo pero pues nos atraemos como a presentarles acá cómo lo hemos hecho pero todavía falta ¿cierto? todavía falta precisamente estos últimos objetivos de proponer ya de refrendar la alternativa ¿cierto? de concertarla y dialogarla más bien como este asunto pues que que nos trae pues aquí a presentarles es precisamente la IAP señalar unos asuntos muy generales de la IAP la IAP propone un asunto bien interesante y es desaprender la manera en que hemos construido el conocimiento y mucho más cuando hablamos del conocimiento epistemológico donde prima una idea esencialista también del conocimiento ¿cierto? de las ideas también puras de una digamos que algo así como de primero analizar unas ideas y luego que esas ideas se acomoden a la realidad y la IAP trata de hacerle un vuelco a esa perspectiva y yo creo que la IAP se suscribe mucho más a unas perspectivas más pragmatistas de las disciplinas y ese precisamente cómo esas comunidades viven y digamos que solucionan los problemas prácticos de su disciplina ¿cierto? entonces la IAP lo que está también proponiendo es como una manera distinta digamos de producir el conocimiento científico por supuesto es una construcción colectiva es decir es tratando de sustentar la idea que las personas son las que conocen sus problemas saben y por lo tanto pueden también enseñar y también por supuesto pueden aprender una aplicación práctica sí la IAP lo que también y yo creo que eso también es el currículo pues hay unos diseños pero hay que tomar decisiones ¿cierto? y hay que eso tiene que estar reflejado en planes de estudio ¿cierto? en decisiones mesocurriculares en fin el objetivo de estudio sí la IAP sale porque hay una concertación de qué es lo importante para una comunidad qué es lo importante entonces eso lo hace pertinente la investigación ahí se vincula con la pertinencia es participativa es activa es constante creo que el componente fundamentos epistemológicos nos vemos en cada semana nos vemos por ahí dos veces y siempre estamos conversando siempre nos estamos haciendo una pregunta siempre hay trabajo mucho trabajo entonces esa esa constancia también de este equipo también de trabajo es hace parte precisamente de los asuntos epistemológicos porque la epistemología también tiene que ver con la pregunta ¿cierto? con esa voluntad de conocer de ese deseo de conocer y precisamente eso ha sido una impronta de nuestro de nuestro trabajo una evolución sistemática este es uno de los retos enormes de la IAP cómo ir digamos trayendo todo este conocimiento y luego haciendo devoluciones y cómo y si esas devoluciones cómo vuelven otra vez para enriquecerlo eso es un y además para estos asuntos de la fundamentación epistemología del objeto de estudio de las corrientes teóricas es bastante bastante difícil es un reto muy grande y por supuesto pues que la IAP tiene que ver con las técnicas dialógicas ¿cierto? de las conversaciones de los significados de los sentidos porque esto está precisamente hecho de intereses de valores de cosmovisiones porque eso es lo que ahorita decía Reyes Ríos es que los paradigmas son precisamente paradigmas porque compartimos cosas entre las comunidades académicas yo nunca estuve moviendo esto bien yo creo que pasar rápidamente sobre eso se asume como un proceso reflexivo exige vinculación con grupos de discusión diversos la producción colectiva dialogada del conocimiento la elección de actores claves que viven el currículo la IAP es participativa inclusiva la IAP es dinámica y crítica y la IAP tiene vocación de futuro ¿cierto? es un asunto también de las propuestas digamos a largo plazo y entonces eso también hace una parte pues característica pues de la IAP continuemos bien de una manera muy esquemática la propuesta pues que hemos ejecutado y que seguimos ejecutando y seguimos pensando es que nuestra nuestra estrategia pues tiene como dos grandes perdón el IAP que hemos utilizado tiene dos grandes estrategias ¿cierto? una la investigación documental y otro llamado pues grupos de discusión y en esta investigación documental hemos producido fichas glosarios mapas conceptuales informes preliminares validación con expertos ajustes y adecuaciones artículos y ponencias pues esto es precisamente pues uno de esos resultados el trabajo pues que hizo pues Reyes también lo es y varios artículos pues que estamos ahí tejiendo y armonizando pues como para publicarlo y el proyecto educativo programa porque precisamente pues esto tiene un cierre ¿cierto? estas propuestas tienen un cierre que se tienen que consignar en un proyecto institucional llamado PEP y los grupos de discusión hemos tenido pues entonces talleres también la utilización de un sondeo de opinión talleres como Richard Speed Dining es una estrategia pues bastante interesante que ahorita les cuento un poco más y de eso se han producido relatorías temas priorizados conceptos aclarados avances validados y talleres como el Scamper los Mentefactos nos han permitido sistematizar entonces como la la manera y las concepciones que hay entonces por parte de la de nuestra comunidad académica sobre qué es esto entonces de la ciencia de la información que entendemos por documentación que entendemos por museología que entendemos por archivística esto en unos mapas entonces digamos que esos son varios resultados insumos que tenemos y que tal vez no vaya a ser el momento para sistematizar todo esto pero tendremos un material bastante interesante para reflexionar y luego convertir en artículos ponencias y demás cierto pasemos Jenny bueno voy a aquí a mencionarlo la investigación documental nos ha proporcionado como estos insumos el concepto de objeto de estudio suplinar y sus elementos constitutivos objetos de estudio disciplinares declarados como tales en la bibliotecología especializada para las ciencias de la información es decir informes donde tenemos consignado precisamente estos objetos de estudios propuestos por otros autores y también como cuáles precisamente esos objetos permiten mejor la articulación de esos programas de pregrado Jenny puedes continuar identificación de las perspectivas teóricas que orientan y han orientado las disciplinas archivísticas y lotecológicas aquí nos ha ayudado mucho muy indirectamente Carlos Araújo con sus publicaciones acerca digamos de esas perspectivas teóricas paradigmáticas un documento como los glosarios que entendemos por ciencia disciplina paradigma campo de conocimiento son acuerdos que creo que los profesores debemos de tener que entendemos por ciencia que tenemos por disciplina por campo conceptos sobre disciplinas que conforman las ciencias de la información museología archivística pero el que utilizamos en nuestras clases es decir como esos términos pero también el que tenemos ahí en la memoria en el recuerdo en el que echamos siempre mano para tratar definir la pregunta básica ¿qué estudia la bibliotecología o qué es la ciencia la información y cuáles son como esos referentes conceptuales que tenemos avancemos ah bueno creo que algunos de ustedes participaron en este espacio Research Speed Dining que es ese seminario internacional de coordenadas trazos y caminos una estrategia pues interactiva basada en la conversación con expertos y ahí precisamente nos sirvió muchísimo para validar precisar incluir criterios para precisamente caracterizar esos conceptos y métodos que utiliza pues la estos campos de conocimiento y quienes estuvieron allí pues estuvieron estudiantes profesores el componente de fundamentos los directivos también de la EIB pasemos bueno aquí bien también entonces utilizamos el sondeo de opinión uno de esas pues yo creo que lo que uno hace en la investigación es aplicar cosas que ha utilizado en otros con otros objetos de estudio y demás y el sondeo fue bastante interesante pues porque permitió precisamente mirar el nivel de acuerdo o desacuerdo en la propuesta una propuesta pues que realizamos sobre objeto de estudio articulador entonces este formulario pues permite eso mirar desacuerdos y desacuerdos y había una opción también de que comenten entonces sus acuerdos y desacuerdos o digan que no le gusta pues entonces ese instrumento también fue muy interesante continuamos Jenny talleres camper este esta técnica precisamente permite como construir nuevas ideas sustituir combinar adaptar modificar cierto es un enunciado y lo que hacen precisamente las personas allí es aplicar precisamente estos asuntos cierto sustituir combinar una palabra un término en fin cierto maneras pues precisamente como de de involucrar las ideas de las otras personas generar análisis discusión ya lo podemos está bien Jenny que me acelere sustituir combinar adaptar modificar permutar eliminar recordar reordenar perdón pasemos bueno los mentefactos es una estrategia bien bien interesante pues para organizar el conocimiento en una estructura pues precisamente conceptual jerárquica también de relaciones y ahí es un momento bien interesante porque la comunidad académica pues pone allí precisamente lo que entiende las características de cada una de estas disciplinas como las asume el para qué el qué el cómo cierto con qué objetos concretos se relaciona a esa disciplina y quienes participaron pues la comunidad académica los profesores también entonces allí con estudiantes con expertos pasemos este es pues el instrumento que he utilizado y continuamos bien yo creo que pasemos Jenny que ya me cogió aquí el tiempo bien listo como ven entonces y el mapa pues general que quisimos presentarles al inicio pues refleja tanto como las la posición también teórica epistemológica que tiene el IAP los instrumentos utilizados las herramientas con quienes participamos y después de esto hay estos como estos análisis sobre el IAP y la fundamentación epistemológica lo que decimos acá es que las comunidades académicas también pueden ser objeto de indagación a partir de la IAP ¿por qué? porque precisamente pues el currículo es una práctica ¿cierto? el currículo es una disposición es un proceso constante y además también las comunidades académicas precisamente son susceptibles de transformación ¿cierto? reflejan intereses también preocupaciones deseos y precisamente el IAP trabaja con subjetividades y entonces ahí por eso el IAP también se hace digamos con una metodología interesante para trabajar estos asuntos la IAP le permite al proceso de innovación curricular y particularmente a su fundamentación una nueva grilla analítica y metodológica esto de grilla es una especie como de abordaje sobre lo epistemológico que como decía desde el principio casi siempre se ha realizado de una manera esencialista muy fundamentalista de los objetos de estudio de sus construcciones teóricas y aquí lo que ponemos lo que queremos ponerle el acento es en el diálogo en la concertación en la construcción colectiva ¿cierto? Precisamente eso es lo que permite el IAP nos permite abordar uno de los problemas detectados desde el inicio de este proceso es la débil con formación de una comunidad académica en la IBE y limitar la integración de profesores y estudiantes desde el pedagógico y científico creemos que si bien no da una solución la IAP a este problema detectado yo creo que su interés precisamente es que esa débil conformación ese problema esa necesidad detectada esa debilidad pues se pueda convertir en una fortaleza en la medida en que estamos discutiendo sobre los asuntos de la fundamentación de nuestros objetos de estudio de nuestras construcciones teóricas la IAP exige el trabajo epistemológico nuevas metodologías para abordar sus objetos y renovados estilos de trabajo colectivo por supuesto cierto la manera en que se construye a veces los acuerdos epistemológicos es que cada individuo hace un artículo una ponencia y a partir de allí digamos que uno busca relaciones pero una cosa es eso y otra cosa es construir con las personas mismas digamos que ese conocimiento cierto y ahí digamos que el vuelco en la mirada es distinto es decir eso es un giro verdaderamente en la mirada de la epistemología listo aquí relaciones entre IAP y fundamentación epistemológica en nuestro campo de conocimiento efectivamente hay una relación un vínculo la complejidad de la fundamentación epistemológica se ha hecho que los trabajos curriculares en este sentido se concentren en dos o tres personas lo que está diciendo es decir se asigna una comisión para que diseñe y ese diseño es digamos bastante exacto bastante perfecto cierto y yo creo que hay algo en la IAP es que es antidogmático es decir aquí no hay perfecciones y se evita la perfección bien yo creo que lo que invoca es una construcción que esto es una construcción colectiva de que aquí hay un un pedazo de cada uno y que en esa imperfección estamos cierto y esa imperfección tiene que ver con la pertinencia que tiene entonces esto esto que se está haciendo y ese vínculo que tiene entonces con la realidad social ahorita decía Ariel que los que los objetos o no sé si Ariel o Rey Ríos decía que que los objetos como que se espacializan es decir tal vez hay contextos que que determinan objetos de estudio y los hacen más pertinentes que en un lugar que en otro y yo creo pues que esa reflexión sobre si el objeto es universal pues habría que analizarlo si sí o si no cierto sigamos Jenny y ya efectivamente no es posible un consenso yo traigo pues aquí un término de Chantal Mouf llamado agonismo político el agonismo es que no vamos a estar de acuerdo en todo tal vez lo que hay siempre es tensión consensos no se van a lograr tal vez lleguemos a pactos o cosas así pero pero la intención del término agonismo es es tal vez pensar que no hay esos consensos digamos tan cristalinos sino que hay una vida en tensión constante cierto se instala una base de estudio y discusión permanente sobre los objetos de estudio que orientan los programas de formación profesional y bueno los resultados pues de ese objeto articulador de los objetos disciplinares pues serán objeto de otras presentaciones y demás y hasta el momento digamos que podemos mostrar este diseño metodológico y los retos que tiene muchas gracias bueno vamos a abrir el espacio para las preguntas para la discusión para las intervenciones que ustedes tengan como acaban ustedes de escuchar son muy potentes estas dos ponencias tienen obviamente un grado de teorización si me permiten esa palabra bien alto entonces los escuchamos gracias La caligrafía apareció un poco en portugués. Brasil nunca ha sido un país monocultural, pero diverso. Todavía estamos persiguiendo indígenas, homosexuales, negros, mujeres. ¿Cuál fue el papel de las redes sociales en esto? Por ejemplo, hoy la violencia universitaria en Sao Paulo amaneció con el símbolo nazi en los puestos. ¿Cuál es el papel de la epistemología del ser y de la ciencia de la información brasileña en este escenario? ¿Con el símbolo nazi? Sí, en un lecho aquí, ayer te vieron. Entonces, bueno, son dos preguntas. Una, en relación con el papel de la epistemología y de la ciencia de la información brasileña en este contexto, en este escenario. Y lo otro es, ¿cuál es el papel de las redes sociales también en estas persecuciones contra indígenas, homosexuales, negros, mujeres y demás? Bien, me gustaría, la pregunta es muy interesante. Solo antes me gustaría muy rápidamente, Jaime, darte las congratulaciones por su ponencia. Y, principalmente, decir que el trabajo del grupo de escuela interamericana es un trabajo de muchísima calidad. Porque ustedes tienen la preocupación de hacer un proceso de cambios curriculares, que es un proceso muchísimo de oír, oír a la gente de aquí, oír a la gente de otros países. Por tanto, hay una dinámica que es como que hacer una tensión entre el interno y el externo. Y conocer lo que se hace en México, lo que se hace en Brasil, lo que se hace en Puerto Rico. Y traer el positivo de esas experiencias y discutir. Yo tuve la oportunidad de participar del seminario internacional, incluso que hace exactamente un año. En 17 de octubre de 2017. Me gustaría muchísimo comentar eso, porque creo que es una experiencia muy buena para nosotros de Brasil también y para otros países. Como que replicar un poco una experiencia que, no sé cómo es la palabra en español, pero en Brasil nosotros hablamos que a veces se hacen los cambios curriculares con achismo, solo opiniones comunes, sin bases, sin fundamentación. Y miren que en el proceso de ustedes hay toda una preocupación de fundamentar la validación de los procesos. Por ejemplo, una idea muy interesante es esta de definir lo que es ciencia, disciplina, corriente teórica, teoría, concepto. Es muy importante. A veces nosotros hablamos de una cuestión de información, a veces hablamos de representación de la información o fonxonomías, por ejemplo. ¿Es una teoría? ¿Es una corriente teórica? ¿Es un concepto? Es distinto pensar que sea una cosa que sea otra. Y por tanto, claro, no seremos nosotros en Colombia o en Brasil que vamos a resolver un problema que es mundial. Pero es necesario hacer un acuerdo entre nosotros para trabajar juntos en un currículo de pregrado, de un curso que quiere tener una identidad. Me gustaría dar las felicitaciones. Y nosotros, de Brasil, de México, de Venezuela y todo, aguardamos sus publicaciones, los resultados. Sobre las preguntas, yo voy a hablar de alguna cosa sobre esto y no sé si Jaime también, pero dos cosas me gustaría pensar. Primero, el papel de la epistemología. Ayer, Natalia, Natalia, ¿dónde está Natalia Duque? No está. Natalia, ayer mencionó una pregunta, las epistemologías del sur. Ayer también se lanzó un libro de un grupo de Brasil, Daniela está aquí, que habla en este libro, creo que hay artículos en este libro, y un otro que habla de una epistemología transgresora, organizada por las dos, Mariel y Daniela. Por lo tanto, creo que hay movimientos, Ariel, por ejemplo, nos habló hace pocas horas de una injusticia epistémica. Por lo tanto, creo que hay dentro del movimiento de epistemología distintos movimientos, porque a veces la epistemología no puede ser pensada solo desde una perspectiva puramente filosófica. y Ariel habló más temprano, Ariel, si estoy con error, por favor, me corrija, pero habló de epistemología filosófica, política y cultural, creo que fue esto. Sí, sí. Por eso, mire que Obaldo Almeida Jr. habló más temprano también de Paulo Freire. Paulo Freire tiene una visión epistemológica que fundamenta una perspectiva pedagógica distinta, una perspectiva de emancipación. Por lo tanto, una concepción de que la educación no es un proceso de domesticación, sino de libertación de los sujetos. Por lo tanto, mire que es necesario, por lo tanto, hacer como que ingresar dentro del movimiento de conocimiento de la realidad. Hoy, yo saqué una foto, Cintia, por favor, la foto que está en la universidad, la foto del texto, que la ciencia no es solo, hay una placa en la Universidad de Etioquia, en la entrada, que dice que la ciencia no es solo, es una manera de conocer, y no solo un conjunto de conocimientos, es esto. En la entrada de la universidad, algo así. Mire, por lo tanto, la epistemología tiene que nos conducir a maneras distintas de hacer el movimiento mismo de conocer la realidad. Y por lo tanto, nosotros podemos hacer este movimiento desde una perspectiva de no compromiso con los hechos de la realidad, o un compromiso con las injusticias. Hay una frase muy famosa que es decir que, si en una situación de injusticia, tú tienes la posición neutra, estás apartado de lo que se pasa, en verdad, toman partido del lado opresor. Mariel habló de un hecho que se pasó ayer, creo que sí, el que se hizo un símbolo nazi en la puerta de una investigadora de Brasil. Claro, porque mira que identificar los trazos de un fascismo, por ejemplo, no es una posición partidaria. Identificar los trazos de nazismo o, por ejemplo, hacer el diagnóstico, la denuncia de circulación de fake news, es resultado de investigación científica. Es resultado de nuestro conocimiento de ciencias sociales y humanas. Por tanto, a veces creo que hay algunas contradicciones en relación a eso, pero no sé, Mariel, si respondí, pero me parece que esto es pensar que tenemos que pensar que la epistemología significa nuestras posiciones de sujeto en cuanto sujetos que conocen una realidad. Sobre las redes sociales, muy rápido, hay otras, sí, porque me gustaría de recordar, ¿dónde está José Antonio Frías? Acaba de salir, sí, que habló ayer por la mañana, y fue muy interesante, cuando habló de una, de ResearchGate, que habló que ResearchGate es una red egocéntrica, distinto de otras redes sociales que tienen un rol, una actuación, una intervención más sociocéntrica. Por tanto, miren que, y ayer también hablamos por la mañana, que WhatsApp, una de las características de WhatsApp, es que funciona con un mecanismo subterráneo, en que no es posible identificar el origen de la información, de la mala información o la información falsa. Por tanto, miren que la manera como las redes sociales son instrumentos, claro que tienen potenciales más o menos distintos para agregación, para la lucha, para la visibilidad, pero no son caracterizadas de inmediato o a priori por sus características técnicas, sino por el uso que la gente hace de esos instrumentos. Claro, los instrumentos tienen más o menos potencial para una cosa o para otra cosa. No podríamos hablar de fauzonomías 20 años atrás, por ejemplo, no decía la posibilidad. Pero las fauzonomías solo por sí también no responden a todos los problemas. Creo que es esto que es necesario, disculpe, hablar y demás. Tranquilo. Bueno, Jaime, nos preguntan hacia quién considera que se dirige un objeto de estudio, hacia la comunidad académica o a profesores o a estudiantes o hacia la ciudadanía en general. Y además, ¿qué papel juega el componente divulgativo en la construcción de los objetos de estudio? Bueno, primero, como tratar de abordar la pregunta que haces o lo que expresas ahorita acerca del fascismo y demás. Y recuerdo acá como una tesis que tiene también Fernando Báez en su libro La Destrucción Universal del Libro y el saqueo cultural de América Latina, pero también combinado con un profesor que tuve la oportunidad de conocer, Alberto Castrillón, de la Universidad Nacional, que vincula como el, digamos, el grado de civilización y también, digamos, que el grado de destrucción. Y hay avances precisamente como civilizatorios, pero a su vez también tiene la otra moneda y es unos avances en la, digamos, depredación, digamos, de lo humano, ¿cierto? Y en esos también está precisamente las herencias culturales, los sacervos, lo que hemos construido como humanidad y entonces hay una vinculación también entre civilización y barbarie, ¿cierto? Precisamente, y ahí civilización y barbarie, pues por supuesto es un proyecto también científico, epistemológico, donde ha puesto unos acentos en ciertos temas, ¿cierto? Digamos cuando hacer referencia a los homosexuales, a los negros, a los indígenas, es decir, a esa matriz cultural brasileña y también colombiana, también tiene que ver con cómo asumimos entonces al otro, ¿cierto? ¿Quién es el otro? Y ese otro es productor de conocimientos, ¿cierto? Es productor de saberes, es productor de arte o de artesanía, pues está yendo aquí, digamos, la discusión que pone Eduardo Galeano en ese texto maravilloso. Y yo creo precisamente, pues, que la ciencia pone unos ciertos énfasis, digamos que el énfasis del cuerpo y de las emociones, de los sentimientos, de las expresiones culturales, pues, digamos que no era como una preocupación precisamente de la ciencia. Y yo creo que lo que ofrece precisamente este tipo de comunidades, de experiencias, es precisamente que le da un vuelco a la mirada, digamos que hay unos giros epistemológicos allí, y nos dedicamos a analizar el cuerpo, los territorios, ¿cierto? Las materialidades, como una manera, pues, en que hemos consignado allí lo que pensamos. Entonces, yo creo que la epistemología también permite que emerjan otros temas, otros problemas, y que esos problemas, digamos, que se vuelvan pertinentes a ciertos, digamos, grupos, a grupos sociales. Entonces, la epistemología es una tarea precisamente que tiene, es producir metodologías, producir relaciones interesantes entre sujetos y objetos, o sujetos y sujetos, precisamente para posicionar temas. Y ahí yo creo que la epistemología se vuelve una actividad, ¿cierto? Y, por lo tanto, una actividad también en este caso política. Pues, porque nadie da más político que un concepto. ¿Qué es fascismo? Pues, ¿qué es dictadura, cierto? Estamos en una dictadura, o podemos llegar a una dictadura, o queremos a un dictador, en fin, esas preguntas, ese término conceptual, pues, eso tiene una implicación práctica, ¿cierto? Entonces, y precisamente la epistemología se apunta sobre conceptos, y los conceptos no son abstracciones, sino concreciones en la realidad. Y sobre lo otro, que precisamente, ¿para qué un objeto? ¿Para quién es? Pues, inicialmente, yo creería, pues, que esos objetos de conocimiento, al parecer, inicialmente, pues, lo comparten una comunidad académica, ¿cierto? Lo comparten una, digamos que unas personas instaladas en un proyecto científico-cultural llamado Universidad. Y, bueno, ahí va, y ahí ya va el concepto de universidad que tengamos, ¿cierto? Y traigo aquí el concepto de universidad nómada que tenía el profesor Carlos Enrique, y que me permito acá, también Ariel, que lo conoció, y es qué tipo de universidad queremos, ¿cierto? Una universidad más, digamos, que, digamos, metida, digamos, en las realidades sociales, o una universidad más como proyecto del siglo XIX, separada de ella. Y ahí yo creo, pues, que el objeto, y mucho más en nuestros contextos, y las poblaciones con las que trabajamos, nos exigen cada vez más objetos pertinentes para ellos, ¿cierto? No solamente abstracciones, sino que estén vinculados a sus sentires, a sus emociones, ¿cierto? A sus intereses. Y, entonces, yo creo que ahí se teje un reto, ¿cierto? Inicialmente digo, pues, que esto es una construcción de académicos, para académicos, o por lo menos estudiantes, y hablo de académicos, no porque seamos profesores, sino al académico el estudiante que está en la academia, ¿cierto? Y, luego, pues, yo creo que también es precisamente unos objetos que permitan una comunicación, diálogo con sus egresados, con la comunidad. Porque hay una cosa que yo creo que todos sabemos, y es, cuando nos preguntan qué estudia la bibliotecología, qué estudia la archivística, qué es eso, y nos preguntan la mamá, el papá, el amigo, ¿cierto? Y uno siente que cuando da una respuesta no está vinculado a sus expectativas, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que el objeto tiene que precisamente ser aparte del sentido común, del sentido común, ¿cierto? Y ese carga, hablando del sentido común, lo hablo en un sentido, ni siquiera de lo obvio o de la opinión, ¿cierto? Sino que haga parte de la cotidianidad de las personas. Y ese es el sentido común genuino, ¿cierto? Que haga parte, que se inscriba en sus cuerpos, que lo, que digamos que esté latiendo en cada instante. Y yo creo que esos son, pues, retos bastante grandes. Ariel. Me parece muy interesante lo que se me dijo, es que Jaime hace un momento, haciendo referencia al agonismo de Chantal Mufre, porque ella que ha trabajado también con sus propios, con el acto de esta postura, habla precisamente de un pluralismo agonista, en su obra de agonística, y ella señala que por lo general las culturas pluralistas reconocen que existen diferencias en encuentros, pero por lo regular se desconcentran en los encuentros, en los puntos comunes, y ella dice que este pluralismo agonista tiene que concentrarse en los puntos de conflicto, en el conflicto, no solamente en los puntos comunes, y era precisamente esa la perspectiva de las injusticias efectivas. No solo desde la parte de las justicias, sino de las injusticias. Y ella en ese libro, creo que eso le puede interesar a Carlos, ella habla de los museos, de los artistas también, como parte del movimiento social de transformación social. Los menciono porque también yo quedé en deuda en mi presentación con la museología, porque me concentré principalmente en la psicología y archivos. Entonces, me parece muy interesante porque me uno es el reconocimiento de Carlos Alredo, lo que estuvimos hace un año, porque me consta que el trabajo que han realizado no solamente se concentró en los grupos comunes, sino también en los desencuentros. Fueron muy lindas las discusiones que tuvimos hace un año. Entonces, era solamente ese comentario. Bueno, sí. Sí. Gracias. 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 Andrés, Andrés. Andrés, también está. Ayúdenme, por favor, ¿cierto? Que a veces no recuerdo, pues, como todo. Pero también asesores que hemos tenido que provienen de otra disciplina, en particular de la filosofía. Sí, 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 ah, bueno, bien, y efectivamente esa mirada de otros es genial, ¿cierto? Porque lo llevan a uno como a centrarse en lo esencial, en lo potente. Yo creo que cuando uno habla con otras disciplinas, no sé si ustedes tienen la misma sensación, pero ellos se mantienen como enamorados de la bibliotecología, de lo que hacemos, y de la archivística, del museo, lo que dicen, ustedes hacen unas cosas muy interesantes y muy vivas, que tienen toda la potencia del mundo, que todo lo que hacen tan bonito, tan bello y tan importante, es decir, siempre hay una adjetivación, pues, de lo que hacemos. Y yo creo que esas personas, el problema yo creo que de nosotros también cuando nos analizamos nosotros mismos es eso, que el ojo no se voltea, ¿cierto? No se mira al interior, sino que uno requiere como de otros que miren y observen y desentrañen nuestras esencias, nuestras particularidades, nuestros futuros, y ellos precisamente han aportado unos elementos fundamentales, importantísimos, y que precisamente han llevado a que tengamos discusiones precisamente sobre los futuros presentes y pasados, pues, de nuestros campos. O sea, que sí, ¿cierto? La respuesta es sí, sí hemos trabajado con esas personas y hemos querido trabajar con otras, ¿cierto? Sino que esto hay que cerrarlo, esto tiene una metodología de unos momentos, pero no te imaginas las personas que hemos pensado de que estén ahí, de invitarlos, y siempre decimos, pues, como que qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero, pues, a veces no da, ¿cierto? Bueno, cerramos entonces la mesa. Les agradecemos a ustedes, definitivamente escucharlos es bastante enriquecedor y la jornada de hoy fue muy productiva. Muchas gracias. 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 Gracias.